Después de los acontecimientos del episodio Último fin de semana, parte 1, el principio del fin, se creó un reboot chapucero de tomate y zanahoria que empezó a retransmitirse meses después de la destrucción de producciones El Pollo. Y ahora estos nuevos Tomate y Zanahoria han descubierto que son un reboot y han creado más reboots y han conseguido escapar de su realidad y encontrar información sobre producciones El Pollo. Han mirado la serie original casi entera y ahora están llegando al final. Episodio 31, Orígenes ¡Hola, eres muy guapo! ¡Eh, ese eres tú! O sea que así te formaste. ¡Hola, eres feo! ¡Está funcionando! Yo soy Tomate, y yo soy Zanahoria, Zanahoria y Tomate, Tomate y Zanahoria, Tomate y Zanahoria Reboot. ¡Y así es como se creó nuestra línea de tiempo! Episodio piloto, Okmana. ¡Claro, ahora lo entiendo! A nosotros no nos creó Producciones El Pollo. Nuestro reboot es una serie externa, por eso cuando se destruyó Producciones El Pollo se borró todo excepto a nosotros. ¿Pero por qué se borró? ¿Por qué el creador decidió eliminar a Producciones El Pollo? ¿Qué pasó después de crearse nuestra línea de tiempo? O sea, justo después de lo que acabamos de ver aquí. Justo después de que los Tomate y Zanahoria originales fusionados crearan nuestro episodio piloto Okmana, ¿qué más pasó ese día? ¿Qué pasó el 18 de marzo de 2023 que acabó con Producciones El Pollo y todas sus series? No lo sé, pero aún nos quedan otros dos episodios que también ocurrieron ese mismo día. Último fin de semana, parte 2 y parte 3. ¡Pues venga! ¡Estoy impaciente! ¡Veamos la parte 2! ¡No esperas! ¡Mierda! ¡Maldita sea, te lo has cargado! ¡La parte 2 y la parte 3 aún no están hechas! ¡Pero si ocurrieron el 18 de marzo del año pasado! Sí, canónicamente ocurrieron ese día, pero el creador aún no ha podido crear esos vídeos. ¿Entonces qué? Entonces nada, ahora ya no podremos verlas. F F F F Gracias por ver el video.